7 en punto, la temperatura 24 grados, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana de sábado. Nos da mucho gusto saludarles y que nos permitan acompañarles hoy con 24 grados, ya lo decíamos, verdad, muy muy a gusto en este día. Súper agradable, Hugo Aramba, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Gracias por su sintonía, los estaremos acompañando hasta las 10 de la mañana. Hay que manejar con muchísima precaución porque ya se están presentando diferentes precipitaciones en puntos del área metropolitana de Monterrey. Quédese porque tenemos toda la información, hechos relacionados con la inseguridad, lo que se ha vivido aquí en gran parte del Estado. Por supuesto, los reportes y denuncias que nos hacen llegar por medio de las redes. Oye, ahorita que decías de la lluvia, no es por nada, pero miren, en mi experiencia ahorita en la mañana, para la bendita ciudad de San Nicolás y para el bendito municipio de Escobedo, ya que yo andaba por aquellos dares lloviendo muy 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 fuerte. Gracias, Hugo Aramba, ya lo sabe, usted nos puede escribir por medio de las redes Facebook, Twitter e Instagram utilizando el hashtag Las Noticias FDS. Tenemos diferentes reportes que nos llegaron debido a las calles y lo que se vive en la actualidad aquí en diferentes puntos de la ciudad. Les presento el primer reporte donde hay una problemática de diferentes baches en la calle Magnolia entre Pablo Adela Garza y la calle Privada Palma.